El pasado 3 de mayo, Chile fue sede del evento central de la conferencia número 31 del Día Mundial de la Libertad de Prensa, organizado por la UNESCO y el Gobierno de Chile. La anfitriona, Leonor Varela, actriz y activista ambiental, fue inicio a la ceremonia de apertura, donde la directora general de la UNESCO, Adrià de Solé, y el presidente de la República, Gabriel Boric, entregaron palabras de bienvenida. A su vez, Gael García Bernal, actor, productor y activista ambiental, en conjunto con la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, realizaron un discurso de apertura para todos los asistentes. El evento, realizado en el Centro Cultural Gabriela Mistral, se subdividió en diversas salas, donde se abordaron temas cruciales relacionados con el periodismo y la crisis ambiental. Los temas seleccionados por la UNESCO fueron Construir un futuro sostenible con libertad de expresión, Retos antiguos y emergentes, Gobernanza y toma de decisiones, Santiago más 30, donde estamos ahora, y la libertad de expresión en América Latina. Periodismo H estuvo presente en cada instancia de esta conferencia, cubriendo todos los aspectos del evento, desde transmitir en vivo a través de Instagram, hasta entrevistar a actores clave en este día tan significativo. Un día lleno de reflexión, intercambio de ideas y compromiso con la libertad de prensa. Debo reconocer que verlos y verlos, digamos, yendo de manera rápida, tratando de estar atentos a lo que está pasando, que ustedes puedan participar, digamos, escuchar, conocer cuáles son los principales hitos, digamos, que están marcando este encuentro. Al asistir, yo creo que ustedes también inauguran la posibilidad de darse cuenta, de entender que el rol de ustedes no es solamente, digamos, participar de la prensa, sino que entender que en el ejercicio ustedes ponen en juego muchos derechos y también tienen la oportunidad, digamos, de dar cuenta de cuáles son los desafíos que tiene hoy día el periodismo. Esta fue la cobertura especial de Periodismo Usach para la conferencia número 31 del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Felicitaciones a todas y todos quienes participaron.